Y si tenés mascotas, es muy importante la castración, también vacunarlos y tener sobre todo una muy buena salud por parte de nuestros amigos de cuatro patas. Y Marina está trabajando en un lugar puntual de la ciudad de Rosario donde se están realizando castraciones, Marina. Así es, estamos trabajando en el club Los Once Unidos, que es plena zona oeste de la ciudad de Rosario. Rueda el 3.300 porque se está llevando a cabo un operativo de castraciones gratuitas por parte del municipio. Llevan la posibilidad de castrar a sus mascotas a los barrios de la ciudad y por eso nos vinimos a uno de ellos para ser testigos de esta jornada en el día de hoy que empezó desde tempranito. Para eso estamos con Valeria, con Matías. Matías es el coordinador del programa que se está llevando a cabo. Contanos un poquito de qué se trata. Buen día. Bueno, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, como vos comentabas, es un programa de castraciones de perros y gatos, machos y hembras. Que, bueno, se viene llevando a cabo ya hace aproximadamente tres años. Nosotros vamos dando vuelta por toda la ciudad en distintos clubes, vecinales, bueno, distintas instituciones que nos ceden el espacio para poder acercarnos a los lugares por ahí más conflictivos que tiene la ciudad. Con, bueno, superpoblación y, bueno, demás enfermedades que podemos detectar en algunos lugares que hemos estado. Por suerte, bueno, tiene bastante buena llegada a lo que es la gente. Y me parece, bueno, que es un programa que tiene muchas buenas opciones y unos beneficios importantes que, bueno, por ahí la parte más veterinaria te lo va a poder explicar Valeria. Vamos a contar Valeria. Pero vos contanos, ¿la gente se suma, se engancha? Porque ya vemos que desde temprano hay fila. Sí, sí, la gente de temprano, los primeros días, lunes y martes, como que les cuesta acostumbrarse que estamos. Pero, bueno, después a medida, a lo largo de la semana, que eso también es importante, trabajamos toda la semana. Nos instalamos en un lugar de lunes a viernes, de ocho y media hasta el mediodía que nos vamos. Y sin turno, sin turno previo. Pueden venir por donde llegada, bueno, con algunas condiciones que, como te decía, lo va a explicar Vale. Y la gente se copa, se copa bastante. Y, bueno, como te decía, es una cirugía que en el ámbito privado es bastante costoso. Y, bueno, de acá es de forma gratuita. Bueno, fundamental. Entonces está Valeria Coco, que es médica veterinaria. Contanos un poquito de por qué tenemos que castrar a nuestras mascotas. Bueno, algunos de los beneficios médicos de la castración incluyen la prevención de tumores, bueno, en hembras, de tumores mamarios, de infecciones uterinas, de celos no deseados, de preñeses no deseadas, de partos con dificultad. También en machos están los problemas de próstata, los tumores de testículos. Bueno, si hablamos un poco de, digamos, a nivel de la conducta, los animales no tienen, digamos, esa necesidad de salir a la calle en época de celo. Tanto hembras como machos y perros como gatos. Y cuando, bueno, una hembra se alza, genera conflictos en el barrio, marcajes con orina, peleas entre animales, conflictos en vecinos. Así que, bueno, no solamente hay una parte médica, sino hay una parte también de comportamiento. Nosotros estamos castrando a partir de los 5 meses de edad, una castración temprana para prevenir la aparición del primer celo. Y con eso se reduce, o sea, aumenta a medida que nosotros castramos de edad más temprana, la probabilidad de la aparición de tumores es más efectiva. O sea, llegamos casi a un 95, 98%. También evitamos que estos animales, digamos, tomen la conducta del vagabundeo, para poder pasar en la época del celo. Bueno. Y Valeria, mientras nos cuentan, Cristian, te quiero que nos acompañes, nuestro compañero camarógrafo. ¿Cómo se preparan las chicas para empezar a trabajar? Claro. Vos me seguís contando, ¿y qué más? Bueno, importante que el animal venga en ayuno, en ayuno de sólidos. Recomendaciones estas son para los próximos, los rosarinos que se sumen a las castraciones próximas en las jornadas, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta de no darle de comer a nuestro animal 12 horas previas a la cirugía. Bien. Y un ayuno de líquidos, o sea, que no tome agua entre 4 a 6 horas previo a traer el animal acá, por el tema de los riesgos anestésicos. Después, bueno, siempre recomendarlo que, si se enteran que estamos por el barrio, ante la, por ahí, posibilidad de traerlo, déjenlo a la noche previa, en, digamos, en la cocina, dentro del hogar, con este ayuno de sólidos y líquidos. Después tienen que traer, estamos en una época de frío, así que hay que traer una manta de abrigo para llevar al animal abrigado a sus casas, hasta la recuperación, digamos, al 100%. Y, bueno, hay algunas personas que se traen el mate o el termo PNP. Lo esperan. Y lo esperan, sí. Acá, digamos, los tutores tienen que esperar desde que el animal ingresa hasta que se puede ir a la casa. ¿Y cuánto tiempo estamos hablando? ¿Nos tenemos que pedir el día en el trabajo? ¿Cómo? Eso depende mucho del tiempo de recuperación que el animal les lleve la anestesia. Acá el animal, o sea, si bien se va con una imposibilidad de caminar, se va con ciertos reflejos. Y, bueno, ese tiempo entre el post quirúrgico inmediato y la recuperación de los primeros reflejos es muy variable. Depende, digamos, del animal y la especie. No es lo mismo tampoco en perros que en gatos. Así que, bueno, por ahí un poquito de paciencia. Estamos hablando de hora y media, dos horas, que van a estar acá con nosotros esperando que el animal se vuelva a la casa. Bien, vamos a aprovechar y vamos a ver los pacientes, los que van a ahora hacer, a experimentar esta experiencia. Ahí te escucho, Luciano, pero primero quiero preguntar, ¿quién está ahí adentro? Simba. Simba. ¿Simba es un gatito? Un gatito, así es. ¿Y cómo se prepararon para esta situación? No, ya hemos tenido gatos, ya hemos pasado por esto, así que... Cancheros. No, no tenemos que dejar la lluvia y eso, pero... Bien, ¿por qué ustedes creen que es fundamental, necesario castrar a los gatitos? Para que no se vayan principalmente y después que no se peleen con los demás gatos. ¿Y eso pasa? Sí, pasa, se van, aparte se pierden. ¿El macho es más de irse, viste? Sí, sí, sí. La gata no. Esto de que no sabés a dónde se fue, si está en la casa del vecino, si se está peleando... Claro, tal cual. Bueno, Simba está tapado porque si no tenemos miedo que se esté asustado. Está asustado. Sí, claro. ¿Quién tenemos acá? Me quedo con algo, Marina, que recién te decía la veterinaria... Domingo, te escucho. Algo que decía también la veterinaria que me parece clave para destacar a aquellos que por ahí nos están viendo y no lo saben. Es importante la castración también para evitar tumores que puede llegar a tener nuestra mascotita... Sí, sí, sí. Y que después puede llegar a desencadenar en la muerte, lamentablemente, o en algo peor. Entonces, digo, en ese sentido también es importante el chequeo y la prevención previa con este tipo de castraciones para tratar de evitar estos temas. No solamente la cuestión del celo. Hola, Domingo. No, no, sin duda. No es solamente el comportamiento. ¿Domingo está acá? ¿Domingo asustado? Más o menos. ¿Cómo se comporta, Domingo? Bastante bien. Sí, aunque es chiquitito, o sea, recién cumplió los seis meses, aprende rápido, así que... ¿Por qué decidieron? ¿A ustedes lo veo ya con el mate? ¿Sabe que va a venir por un tiempo largo? Soy el abuelo, no sé el mundo. ¿El abuelo de Domingo? Sí, ella es la dueña. Ah, ¿y lo acompaña? Sí, sí, sí. ¿Cómo se porta Domingo? Bien, 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 dentro de todo. Bien, pero fundamental. ¿Por qué crees que es fundamental venir a castrarlo? Sí, porque primero es macho, entonces reproduce más. Voy a dejar a un par de hijos por ahí. Sí, y también la responsabilidad como dueña de que no se tiene que reproducir primero y de que si se llega a reproducir, yo soy consciente que no tengo las capacidades para hacerme cargo de eso. Entonces... ¿Domingo por qué le pusieron? Juan Domingo. Por Juan Domingo. Ah, ¿se llama Juan Domingo? Bueno, acá tenemos un periodista. Está bastante claro. Domingo. Un negro peronista. Un negro peronista, está bien. ¿Está escondido? Sí, es un gatito. ¿Cómo se llama el gatito? Rashid. ¿Cómo? Rashid. ¿Y cómo se porta? Medio callejero, es por eso. Y ahora... Vago, vago Rashid. Y sí. Le cortamos la... Se le cortan los mismos, ¿eh? Se cortan los mismos. Ella tiene un año y dos meses y sí, no, no, es muy callejero. Le gusta la calle. ¿Pero es necesario castrarla? Sí, 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 obvio. Sí, yo siempre que tuve gatito... Para que no se peleen. Sí. Sí, sí. Digámosle a la gente, porque vieron que a veces da un poco de pereza levantarse tempranito, llevar al gatito, esperarlo. Pero es para el bien de ellos, más que nada. Si es una gata, para que no tenga tanta cría y, viste, que quedan... Sufren mucho, sí. Y los machitos porque le gusta la calle y hay mucho peligro en la calle. Me encantó. Gracias. Espera, antes de terminar, yo no quiero dejar a ningún animal afuera. Dale. Porque acá tengo dos. ¿Cómo se llama ella? Vainilla. Vainilla. Vainilla, mira lo linda que es, vainilla. Encima los colores que tiene. Una carey. ¿Cómo se porta? Terrible, terrible. ¿Y chiquita? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y vos ya sabías que era necesario venir a castrar? Sí, sí, porque yo tengo otro gato que él está todo el día afuera, digamos, y ella no quiero que se me vaya y, más que nada, por eso, no quiero que tenga... Un poco que quede embarazada. Claro, porque no... Muy complicado después de dar en adopción, no los quiere nadie. Y aparte, también cuando están en celo, sufren. Sí, 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 sí. Aparte, no es bueno para ella. Aparte, las enfermedades que hay. A ver, y acá tenemos que me decía... ¿Cuál era el personaje? ¿Cómo se llama? Bulma. Bulma. Y yo digo, ¿quién es Bulma? Y me dice, de Dragon Ball Z. Mirá vos. Yo, claro, nunca vi Dragon Ball Z. Mirá, lo linda, esta es una naranjita. Sí, sí, una naranjita que le da cápsula. Es mirada rebelde, yo tengo una naranjita en casa también. Sí, el hermanito también, es muy traveso. Esta no, ella es muy bonita. ¿Es bonita? Es bonita. El hermano es... Estas mochilas son todo. Eh, no sé... Mejor, pero digo, en el sentido de lo práctico. Para traerla, sí, me pareció segura y la traje. ¿Y por qué decidieron venir? Directo al espacio. Mirá cómo se pone. Por la misma razón que contó ella, que yo tengo el hermanito también, y él no está castrado. Y entonces hay un montón de gatos de la vecina, y tengo miedo que quede preñada, y como es muy difícil estar los en adopciones... Mirá lo que es esto. Oye, Cisela, que ya no es lo que es. Tenencia responsable, ¿no? Es lo que dicen todos. Claro. Exacto. Hay que ser responsables. Se repite el discurso en casi todos los que están esperando. La castración un poco también, para evitar que se reproduzcan, porque básicamente no se pueden tener los animales. Y si vos no estás en condiciones de tenerlos, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces está bueno que la gente haya tomado conciencia de esta situación. Para los que nos están viendo Buentelefe, para que anoten, los próximos destinos, ¿cuáles son? Los próximos destinos en Zona Norte, nosotros tenemos un Instagram, que es de Salud Animal, que abarca todo lo que es Salud Animal de la Municipalidad, y ahí generalmente los jueves y viernes se publica el cronograma de la semana siguiente. Así que lo pueden seguir y van a tener toda la información. Tratamos de anticiparnos, a veces cuando podemos, y podemos generar todo un cronograma de un mes, que se hace para que la gente pueda acomodar su día, su semana, y poder acercarse con su animalito. Tenemos dos dispositivos de estos. O sea, además de este, hoy estamos también en Avenida Francia, al 3300, en la vecina del País Joven. Bueno, y son dos dispositivos que se van moviendo por toda la ciudad, generalmente en el mismo distrito, no muy lejos uno del otro, pero vamos tratando de llegar a todos los barrios. Bien. Y concientizar, ¿no? Esto de estamos en casa, que no nos depereza. Ahora, vamos, nos organizamos y llevamos nuestro animalito a... Importantísimo hacer todo por nuestros, o sea, animalitos, que ya son parte de nuestra familia, son uno más, hay que brindarle calidad de vida y salud. Y aparte, ¿nosotros de cuánto estamos hablando? Que en una veterinaria de manera particular sale una castración. Y una castración, o sea, el costo mínimo, digamos, arrancando lo más económico, es un gatito macho, y estamos hablando de entre 45 y 60 mil pesos. Y de esta manera lo hacemos de manera gratuita. Esto es gratuito, es para todos. Acá, o sea, animales de raza también se castran. Raza, no raza, jóvenes, mejor, pero también se castran adultos y gerontes, porque, bueno, siempre está la probabilidad de que los animales gerontes desarrollen, bueno, infecciones uterinas en las hembras, problemas de próstata macho, y eso, bueno, es también calidad de vida para nuestros animalitos, que son nuestros compañeros de vida. Muchas gracias. No, por favor. Marina. Bueno, entonces, el testimonio de Valeria. Sí. Mirá, una, hacemos sí, acomodate. Un aporte. Llego a alguien. En la ciudad de Santa Fe también, el IMUSA, tiene castraciones gratuitas. ¿Dónde? En el Parque Garay, que ahí tenés turno mañana y tarde, también por orden de llegada, con las recomendaciones que daban recién la veterinaria. También pueden ir al Jardín Botánico, y hay un puesto móvil de la Municipalidad de Santa Fe, que esta semana está en Barrio Transporte, en la vecinal Facundo Quiroga. Es una política que se da en ambas municipalidades y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la tenencia responsable. ¿Quién llegó ahí? Se dice él. Mirá. Está enojado. Claro. Está enojado. Es que se quiere ir. Claro. Claro. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Lo estoy transitando porque es rescatado. Es rescatadito y necesita un hogar. Está buscando adopción. Es el momento. ¿Macho o hembra? Es macho. Tiene dos años. Macho, dos años, no tiene familia. Es muy bueno, muy cariñoso. Un compañero. Él los tiene en tránsito. Miren, esta es una gran oportunidad. ¿Querés decirlo a tu Instagram o alguna manera, a tu teléfono, para que se comuniquen con él? Mi Instagram es diegoterro.gay. Diego. Oterro.gay. Y el número es 3413-16-8285. Bueno, una manera ya rápidamente. Si alguien está viendo y se acaba de encariñar con este gatito macho de dos años que habla un montón, bueno, está buscando una familia. Tiene la posibilidad. Diegoterro.gay es el Instagram de él, para que se puedan comunicar y sumar este animalito de casa a la familia. Excelente, Marina. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.